El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, indicó que la noche de este martes arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un avión proveniente de Shanghái, China, con 10 toneladas de insumos médicos para ayudar en la lucha contra el coronavirus COVID-19. Robledo señaló en su cuenta de Twitter Recibimos al misionero de paz proveniente de Shanghái con 10 toneladas de equipo médico hashtag COVID-19. El avión Boeing 787 de Aeroméxico procedente de Shanghái, China, aterrizó la noche de este martes en la capital del país con una carga de 1.184 cajas, las cuales contienen al menos 800.000 mascarillas KN95 y un millón de guantes. Este es el primer vuelo con equipo médico complementario para enfrentar el COVID-19 como parte del puente aéreo entre China y México que servirá para proteger mejor a los trabajadores de la salud. En tanto, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que el vuelo es el primero de un total de 20 que llegarán desde el extranjero para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país. Se trabaja con varios países para asegurar el refuerzo a nuestras instituciones de salud, en primer término la protección de vida a médicos, enfermeras y trabajadores. De nuevo, felicidades a todos ellos en su día, escribió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter.